Hola camarada, soy el suboficial retirado Juan Carlos Salas, perteneciente a la agrupación de busos tácticos. Fui parte del operativo de la operación Rosario. Me dirigí a Malvinas en la Fragata Santísima Trinidad. Me desembarqué con el Capitán Giacchino en el bote número uno, sin mal no recuerdo. Pertenecí al grupo de tareas que fue a tomar la Casa del Gobernador. Luego de hacer esa navegación desde la Fragata a Tierra, que aproximadamente fueron dos horas de navegación, había mucho mar de fondo y cachillullos. Y estando llegando a la playa, había muchas olas, muchas rompientes, las cuales eran blancas y yo confundí eso con una muralla blanca. Entonces puse en alerta a la gente nuestra pensando que eran murallones blancos. Y en realidad eran olas blancas, como la arena que es muy blanca en Malvinas. Bien, una vez que llegamos sujetamos los botes, escondimos los botes, enterramos los motores y nos dirigimos en fila, como corresponde. Hicimos la travesía de noche, pasando por los obstáculos que ya teníamos previsto pasar, esquivando patrullas inglesas que estaban, que nos buscaban, que ya sabían que estábamos en la isla, se escuchaban voces de ellos que buscaban de la zona. Inclusive por ahí algún disparo se escuchó. Y luego nos dirigimos, después de siete horas de navegación más o menos terrestre, nos dirigimos a Zaperhill, donde hicimos nuestros últimos retoques a la operación y nos dirigimos a la casa del gobernador. Estaba amaneciendo. Bueno, nos preparábamos para romper la cerca y al actuar sobre uno de los alambres se cortó la luz. Es decir, eso era un alambre. Y bueno, ahí empezaron los disparos de parte de los indieses, la defensa que tenía y bueno, ahí empezó todo. Espero que les sirva. Y viva la patria.